¿Cuál es la elección para mañana físicamente? Sí, bueno, primero buenas tardes a todos. Bueno, contentos, motivados por el partido que se aproxima, con muchísimas ganas de salir a la cancha y hacer las cosas bien. El equipo está muy concentrado, muy enfocado en lo que quieren, en el objetivo, y bueno, todos estamos felices y con ganas de jugar. Hay una asignatura pendiente con Argentina. ¿Este es el partido que hay que ganarle después que ellos le han ganado a ustedes? Sí, tú lo has dicho. Si bien es cierto, hemos tenido dos encuentros amistosos con ellos y hemos salido derrotados, pero bueno, yo creo que el fútbol es lindo y mañana tenemos una hermosa revancha de volver a enfrentar a Argentina. Este es un equipo que en lo largo del torneo ha ido creciendo. Vamos de menos a más, entonces yo creo que es importante la curva ascendente que ha tenido este equipo. Entonces, nada, estamos muy enfocados en el partido de mañana para salir a hacer las cosas bien y Dios quiera que se nos dé el resultado. ¿Qué cuentas están haciendo ustedes respecto a los partidos que les quedan? Porque aquí hay que hacer cuentas. Bueno, nada, lo más importante que tenemos ahora al frente es salir a ganar mañana contra Argentina, buscar un buen resultado, un buen juego, y bueno, lo más importante fue que logramos un punto muy valioso ante Brasil. Entonces, solamente queda salir a hacer las cosas bien mañana y sacar un resultado positivo. ¿Qué se aprendió de ese primer partido y de los referentes de Argentina como McAllister? Bueno, sabemos que son jugadores importantes en las individualidades. Tenemos que estar muy atentos, estar concentrados en lo nuestro, en hacer un buen trabajo, en tener mucha concentración, mucha comunicación, y bueno, esperemos que todo el equipo esté concentrado el día de mañana y las cosas puedan salir bien. Willer, en lo personal, ¿cómo vivió el estar en el primer partido en el banco, luego ingresar y ahora ser una de las figuras del equipo? Bueno, tranquilo. Yo creo que todas las decisiones del profesor siempre son respetadas. Él tomó la decisión de que salieran dos jugadores en el primer partido y bueno, luego se me da la oportunidad. Todos los que estamos, estamos para aportarle a esta selección. Se me da la oportunidad a mí, bueno, espero seguir haciéndolo de la mejor manera si se me da la oportunidad. Entonces, nada, todos estamos aptos y al que le toque seguramente era un buen trabajo en pro ayudar a la selección colombiana. Willer, buenas tardes. Andrés Felipe me comentó en una entrevista anterior que se iba muy bien con usted como pareja. Sin embargo, le tocó con Eddy Segura. ¿Cómo se ha sentido usted con Eddy como titular ya, podemos decir, del seleccionado nacional? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, bien, bien. Yo creo que hemos hecho un gran trabajo. Toda la parte defensiva ha estado muy atenta. Hemos hecho partidos con pocos errores. Entonces, yo creo que eso es de resaltar. Todo el equipo ha estado muy atento. Y bueno, te repito, yo creo que los 23 jugadores que estamos en esta selección estamos aptos para afrontar cualquier partido. Al que le toque seguramente lo hará de la mejor manera. Y bueno, si se me vuelve a dar la oportunidad, saldremos a hacer un buen trabajo desde la mano de Dios. ¿Qué tanto puede cambiar el funcionamiento, teniendo en cuenta que Argentina no es Brasil? Brasil es un equipo de posiciones más largas y Argentina tal vez utilice un juego más directo. Sí, bueno, no sabemos. Ayer fue un día donde tuvimos que recuperar a todo el grupo. Y bueno, seguramente hoy en la tarde el profesor buscará la forma de plantear el juego y de buscar un funcionamiento del equipo para que nos dé resultado contra Argentina. A estas instancias ya hay un desgaste. Pero, ¿cómo hacer este juego que se va a pasar también mucho por lo psicológico y por lo emocional importante? Para que ese punto que se hizo frente a Brasil recobre más importancia frente a Argentina sumando y no perdiendo. Sí, claro. Yo creo que todo el grupo mentalmente está muy fuerte. Si bien es cierto, el esfuerzo ha sido bastante exigente, pero en estos torneos es muy importante estar concentrado y tener la mente clara en lo que se quiere. Entonces, yo creo que tenemos un cuerpo técnico bastante amplio de la mano del psicólogo y de todas las personas que nos rodean. Hemos estado haciendo un buen trabajo. Quisiéramos que el partido fuera hoy, pero bueno, esperemos que mañana las cosas se den bien y el equipo mental y físicamente está muy bien. Entonces, esperemos esta tarde planificar bien el partido y mañana salir a dar el todo en la cancha. Willer, si bien otra vez Argentina se viene, ya lo enfrentaron en la primera fase, un partido donde erraron mucho ustedes, precisamente, ¿qué errores no cometer ante esta misma selección para poder sacar los tres puntos? Bueno, como repito, yo creo que esta selección ha ido de menos a más. Hemos ido creciendo cada uno en lo personal y en lo grupal muchísimo más. Yo creo que tenemos que salir a hacer un trabajo muy inteligente, con mucha paciencia, trabajar el partido, tener mucha tenencia y estar muy concentrado. Yo creo que es parte fundamental en estos torneos, tratar de cometer la menor cantidad de errores. Entonces, va a ser muy importante eso, tener muchísima comunicación y que todo el grupo esté muy concentrado. Gracias por ver el video.